Hola, ¿qué tal, queridos Fagofans? Excelente martes, comenzamos con teatro, nos vamos directamente con Mejor Teatro. Nos tienen, pues, dos noticias que momentáneamente nos tendrán un poquito tristes, pero va a regresar. Dos puestas en escena bajan el telón de forma momentánea. Estamos hablando, por supuesto, de dos locas de armate y defendiendo al cavernícola. Así que estas exitosas temporadas dicen un alto momentáneo, y es que por naturaleza las temporadas teatrales inician, viven y terminan. En este caso es una pausa. ¿Cuándo será esto? Toca este turno a estas dos puestas en escena el próximo 21 de agosto, van a bajar el telón. En el caso de dos locas de remate, se trata de un corte para poder iniciar una gira pendiente por varias ciudades al interior de la República Mexicana, cuyos detalles se van a dar a conocer posteriormente. Por supuesto, aquí los tendremos todo, todo bien explicadito. Así que dos locas de remate, viernes 19 a las 19 y 21 a 15 horas, el sábado 20 a las 18 y 20, 30 horas, y el domingo 21 a las 18 horas. En el caso de Defendiendo al Cavernícola, se trata también de una pausa por los preparativos del montaje, los guajolotes salvajes, que se va a estrenar el próximo 12 de septiembre. Por ahí Morris Gilbert ya nos compartía parte del escenario, cómo se iba construyendo en redes sociales. Así que antes de que Poncho Vera deje momentáneamente la cueva del Cavernícola, se puede disfrutar el próximo sábado 20 a las 19 horas y el domingo 21 a las 17 horas. Posteriormente retomará actividades el 20 de septiembre y solamente se va a presentar a partir de esa fecha los miércoles y los jueves. Así que es su gran oportunidad de disfrutar de estas dos puestas en escena, dos locas de remate o Defendiendo al Cavernícola. Ahí si necesitan un manual para poder entender a la pareja. Nosotros continuamos con más.